Brama Santos, Mariola Lima y Jonathan Farías, artistas tlaxcaltecas, comentarán sobre el tema del arte performático y sus implicaciones en el Estado, el próximo jueves 21 en el marco de los conversatorios que organiza el Museo de Arte de Tlaxcala. Como todos los penúltimos jueves de cada mes se hace una mesa de disertación aquí en el museo, en esta ocasión platiqué con Carlos, con el director, con Carlos Bretón, para poder hacer una mesa de diálogo en el que tres de los principales actores del arte del performance en Tlaxcala, pues charlemos sobre qué ha pasado, qué está pasando y qué creemos que pueda pasar. Jonathan Farías es un artista multidisciplinario, lo mismo canta, pinta, hace gráfica y escribe, pero en el performance une todos sus conocimientos para expresar su sentir. El performance es un trabajo en el que el principal elemento es el cuerpo, el momento en el que se está produciendo una experiencia estética, es decir, el performance es un tipo de arte no objetual que busca interpelar al público para poder construir en él reflexiones sobre los temas que se traten o sobre la vida cotidiana. Una segunda parte del tema será la presentación de tres historias del performance en Tlaxcala el jueves 28 del mes en curso, en el marco de la noche de museos en el Museo de Arte de Tlaxcala. La invitación es abierta al público en general, la entrada es libre a ambas actividades, la cita es en Plaza de la Constitución Nº 21, Tlaxcala Centro, a las 19 horas. Edith López, Ahora Noticias.